¡Hey! ¿Qué tal, dones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos de vuelta al mar del Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme nuevo de Medusa. Y vamos a ver qué tanto la mejora, porque la verdad, sin uniforme da bastante pena. Y pues, de verdad, de aquí hasta el más allá, pido de verdad una plegaria para que Medusa valga la pena. Porque este uniforme nos lo prometieron desde hace como 10 actualizaciones y por fin ha llegado. Y es momento de que tú y yo sepamos la verdad de este uniforme. Así que te invito a que veas todo el video y dejes tu like, te compartas este video, te lo pases por la entrepierna y se lo debes a tu mejor amigo. Te suscribas al canal si aún no lo estás. Y no sé por qué estoy moviendo las manos si no me estás viendo. Así que... Comencemos. ¡Drago! Vamos a comenzar. Medusa Tier 2 con el uniforme. Vamos a ver qué tal está este traje. La habilidad número 5 es la misma. Ok, la habilidad número 4 sí cambia. Es una pelotita. La habilidad número 3 es exactamente igual. Y creo que la única que cambia es la habilidad número 4. Pero bueno, cambia para bien. Se mueve bastante. Y pues obviamente tiene ahí frame. Y pues bueno, el juego automático plus que nomás le gusta perder el tiempo. Pero de ahí afuera no estoy viendo en plan que gane algo tan espectacular como para decir... Medusa puede bajarse un jefe definitivo. La verdad es que no lo veo, ¿eh? No lo veo. Pero obviamente la vamos a probar con el definitivo. Y vamos a ver qué tanto puede hacer en juego automático contra Odín, contra Thanos. Y obviamente un definitivo. Le voy a poner uno muy fácil porque la verdad no creo que ni siquiera le gane a Odín. Pero vamos a ver de qué es capaz. Igual, igual me calla. Igual me calla. Que lo dudo. Pero pues vamos a ver qué tal. Por cierto, Joel. Muchas gracias por prestarnos la cuenta, compa. Te envío un gran saludo. Y también vamos a revisar cómo está equipada. Porque es oro puro. Y la misión de Reina fue fácil. Pero podrá llegar contra Odín. Yo mira, si llega contra Odín, ya me doy por satisfecho. Con que llegue contra Odín. No me importa que Odín la mate en dos segundos. Quiero que llegue contra Odín. Porque yo no veo que pueda llegar contra Odín. Tiene las mismas habilidades. Menos la cuatro. De ahí en fuera... Bueno, esa también cambió. La dos también cambió. Pero de ahí en fuera yo lo veo exactamente igual a la pobre Medusa. Yo no sé por qué se esperaron diez actualizaciones para meter este uniforme. Porque la verdad es que no es la gran cosa. Simplemente aprovecharon que ya nos venden uniformes más caros para ponerlo más caro. La gran estafa. La estafa maestra. Pero bueno. Donde en realidad vamos a poner la prueba es si llega contra Odín. Que parece ser que sí va a llegar contra Odín. Y luego tiene varios potenciadores. Vamos a ver que gana el uniforme. Aumenta el efecto de la habilidad reina piadosa. Que supongo que es ser la pasiva. Entonces después vemos que tiene la pasiva. Y pues bueno. Va bien de vida. Va bien de vida. Posible si llega contra Odín. Y vamos a ver que tanto le puede hacer Odín. Yo la verdad... Lo veo complicado. Yo lo veo complicado. Yo no sé si soy la única persona que no confía en este cambio de Medusa. Pero mira. De lo que había antes a lo que hay ahorita. Mínimo. Mínimo. Se pasa un piso de tierra de sombras mucho más sencillo. Gracias a la habilidad número 4. Y posiblemente la 1 y la 2 metan en trampa o algo por el estilo. Ok. Le cortó la habilidad a Odín. Empezamos bien. Vamos a ver que tanto puede hacer. Ok. Le está perforando bien lo que viene siendo un poco el escudo. Ok. Medusita. Medusita. Llegaste contra Odín. Pues yo ya te doy un punto de la edad. Ya sé que tú... Pero bueno. También como sé que pagan esta cuenta. No es cualquier cosa. ¿Sabes? Ya sabemos que tú mínimo llegas contra Odín. Eh... Ok. Es muy buena la habilidad 4. Le sirve para contarle... Cortarle la habilidad pedorra a Odín. La que mata a todos mis personajes. Ok. Que no creo que le gane ni de broma. No se recupera. Si se recuperara igual y... Si le podría dar más batalla. Eh... Pero... No creo que llegues mucho más lejos. Ahí está. Sí. Era... Era de qué esperarse. Pero mira. Al menos llegaste contra Odín. Y para mí ya es buen uniforme. No sé por qué ustedes estén opinando. Pero para mí ya es buen uniforme. Obviamente teníamos que venir a darle al Tunas. Vamos a ver qué hace la misión de Tunas contra la buena Medusa. Se va a comer todos los rayos. Bueno. Ok. Ok. Le esquivó bastante. Le esquivó bastante. Tiene buena defensa. Una de dos. Y pues bueno. Hizo lo suyo. Hizo lo suyo. La verdad aún no le hago reviews de si vale la pena subirla a Tier 2. Pero yo la verdad no estoy viendo que valga la pena. Lo único que vale la pena de ella es su liderazgo. Tiene un gran liderazgo. Creo que es el 36% de todos los ataques a los personajes universales. Entonces está muy fresco. Y pues bueno. Contratándose y no hizo nada. Y bueno. Vamos a ver cómo está la cuenta de Joel. Porque no sé cómo tenga los cromos. Aquí tienen los cromos. Los efectos de los cromos. 35 de todos los ataques. 15 de ataque físico. 15 de ataque de energía. 28 de recarga. Está pareja. Está pareja. Tiene estadísticas bastante parejas. Y vamos a ver cómo está la medusa. La verdad es que el uniforme está bastante nice. Bastante pero bastante nice. Y vean. Ojo, ojo. Clasificación 9 nivel mundial. Que nos tiene a esta medusa. Clasificación 9. O sea no es poca cosa. Es un top 9. Tenemos aquí reducción de recarga al máximo. Y es todo. 22 mil de ataque físico. La verdad es que está bastante bien. Pero se potencia por su liderazgo. Tenemos todo el equipo en más 20. Con unos míticos legendarios. Entonces al parecer el top 1 no lo tiene tan bien equipado. Tenemos el tier 2. Que es gana esquiva. Aumento en toda la probabilidad de crítico. Y el daño de la habilidad aumenta y la adicional. Tenemos el liderazgo. Que es 42% de aumento en todos los ataques. Ah pues esto. Esto es lo que mejora. Mejora el liderazgo. Porque era el 36. Mira. Era el 36% según yo. Si 36% lo que le mejora es el liderazgo. Y tenemos el uniforme excepcional. Tenemos un PC de trascendencia. Yo aquí le hubiera puesto este. Aumento de daño. Porque si le falta. Pero bueno. Por eso aguantó los golpes. Los rayos de Thanos. Porque lo refleja. Y tenemos ojo de halcón. Yo le pondría turbo. Hull cabreado. Y esta es una medusa top 9. Nivel mundial. Y pues ahora vamos a enfrentarnos. Contra el jefe mundial. Se podría decir. Que la fase en la que la metí. Dice. Si confío en ella. O no confío en ella. Fase 1. Vamos a ver. Si le podemos ganar. La fase 1 de medianoche. Porque yo la verdad. No lo veo. Yo la verdad. No lo veo. No sé ustedes. Que tal lo estén viendo. Pero yo. Yo no la veo muy capaz. Pero oye. 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 Igual la subestimé. Igual la subestimé. Igual. Igual puede ser que si. La haya subestimado un poco. Porque en plan. Si le están metiendo buenos kits. No sé. Oye. Creo que si. La subestimé. La subestimé. Vamos a subirle. Al jefe mundial. Porque si la subestimé. La verdad. Perdóname. Medusa. A ver. Medusita. Una fase 5. Yo creo que te caería bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Que también te cae. La fase 5. De medianoche. La verdad. Me sorprendiste. Le bajaste más daño. Del que yo creí. Y yo creo que esta es tu fase. Esta es tu fase. No le estás haciendo tanto daño. Pero si le estás haciendo daño. Fase 5. Es para medusa. Ok. Ok. Esta es. Esta parece ser. Que le hace mucho daño. Pero es que en realidad. No le hace tanto daño. Como en la fase 1. Entonces. Entonces. What. 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 What the fuck. De aquí a cuando saca pinchos. Debajo de la tierra esta. No. Me acaban. Me acaban. De verdad. Me siento estafado. Me siento más estafado. Que cuando ella. Te dijo que te amaba. Y luego resultó que amaba. A tu mejor amigo. Así que bueno. Literalmente no tenemos nada de vida. Y. No creo que esto acabe bien. Esto va a terminar en brazers. Pero no por nada. Sino porque. Bueno. Mínimo. Mínimo. Pues esquivo un poco los golpes. Eso ya. Eso ya habla bien. Ya estamos en la vida número 6. Lastimosamente. Creo que voy a morir pronto. Espero. Espero que me equivoque. Y no muera tan pronto. Como creo. Quítate. Quítate. Ay. Y cancelamos la habilidad. Eso estuvo bien. No. No es cierto. No le cancelamos nada. Ok. Les voy a dejar el fail anterior. Para que sepan. Que con Medusa. No puedes jugar. Tan locamente. Tienes que. Tomarte un pequeño break. Respirar. Decir. Hola. Que tal amigos. Como están. Deja tu like. Comenta. Y suscríbete. Para más. Y. Ya después de que hayas dicho. Todas las invocaciones. Ya puedes en plan. Jugar. Con Medusa. Un poco. No más un poco a lo loco. Pero muy poco. Porque donde te aloques. Te meten un rayito. Que sale de la tierra. Y. Con eso. Bailas pegado. Reggaetón. Toda la noche. Calientemente. Entonces aquí ya. Vamos un poco más. Con calmita. Y salivita. Porque ya saben. Que el que mucho corre. Poco abarca. Entonces. Si mucho abarcas. Y. Ay. 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 Al menos es rápida. Eso sí. Es rápida que muchos personajes. Entonces. Pues bueno. Ayuda a que te salves de los rayitos. De la medianoche. Y pues bueno. Algo. 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 Tenía que tener de bueno. Corre. 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 No. No. Pelo rojo. Pelo rojo. Pelo rojo. Y como dicen. Por aquí. La tercera es la vencida. Y si jugaste muy rápido. Y perdiste. Pierdes. Si jugaste muy lento. Y perdiste. Te pierdes. Tienes que jugar. Normal. Chile piquín. Chile limón y vinagre. Chile limón y vinagre. Medusa. Correle madre. Correle a madres. Medusa. Correle a madres. De verdad. Correle como el viento. Tiro al blanco. A jugo a vaquero. Pues nos va mejor. Porque. Luego ya. Este llega. No puede ser cierto. No puede ser cierto. Ahora sí. La última. La última. Ya. Prometido. La última. La última. Es que nunca me tiraba eso tan pronto. Y luego de repente. Se le ocurre. Y me tira la que justo penetra el escudo. Sabes. Es bastante triste. Lo que me acaba de pasar. Pero bueno. Es medianoche próxima. Y entre más la juegas. Más alborota. Se pone calenturienta la locona. Siempre usaba esa sin el. Sin el perforador de escudos. Y ahora. Le dio por usar el perforador de escudos. Y como esta tiene habilidades tan largas. Pues. No te salvas de estos golpes. Tienes. O que cambiar el personaje. Que yo no lo cambio. Porque me gusta ver cuánto aguantan. Mira. Ahí está. Que bueno. Llevo a utilizar otra vez la habilidad número 5. Íbamos a valer cacahuate. Y pues no. Porque tú eres un cacahuate. Sí. Yo soy un cacahuate. Sí. Todos somos cacahuate. Sí. Cacahuate. Cacahuate. Sí. Pelota mágica. Ahí estamos. Pelota mágica. Dele duro. Piso. La aprisionadora. Perfecto. Invencible. Juega aquí el. El caballero infinito. Pilin. Pilin. Ok. Otra vez. Vamos bien. No sé ni qué dije en la mitad de todo el video. Pero. Espero que se esté escuchando bien. En mi voz. Probando. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Pelota mágica. Está. Está. Está interesante. La habilidad. Ay. Está interesante la habilidad de la pelota mágica. Está. Está gracioso el efecto. Lo malo es que hace muy poco daño. Las cosas como son. No sé si sea en plan porque le falta aumento de daño en el obelisco. No sé si sea en plan porque pues es medusa. No. 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 Es una falta de respeto. Iba a ser una falta de respeto si me mataba. Iba a ser una falta de respeto si me mataba. Si me mataba yo creo que iba a romper algo en este momento. Se los juro. Se los juro. Y pues bueno gones espero que este video los haya emocionado. Dejen sus conclusiones del uniforme de medusa. Recuerden que estamos probando un top 9 mundial. No es arroz con camarones. Es un top 9 mundial. ¿Qué opinaron ustedes del uniforme? Yo digo que para tierra de sombras está perfecto. Para jefes mundiales está muy 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 apretada la tanga y se te marca. Se te marca. Se te marca la tanga. Está muy apretado. Para misiones en automático está pésima. Pero en sí está. Lo bueno digamos es que mejora el liderazgo. Y para todos los universales le viene muy bien el uniforme. Para potenciar obviamente. Y bueno está divertida la animación de la pelotita mágica. Y pues dicho eso. Este. Agradecerle nuevamente a Joel. Gracias por prestarnos tu cuenta. Y pues. Si llegaste a esta parte del video. Deja en los comentarios. Pelota mágica. Si dejas pelota mágica sabré que llegaste hasta acá. Vamos a hacerle una alabanza al ataque de la pelota mágica de Medusa. Porque se lo merece. Está muy muy cagada. Y pues. Gracias por ver el video. Recuerda que te puedes suscribir. Dejar tu like. Y compartir este video con todos tus amigos. Tienes mis redes sociales en la descripción. Y entonces. A mí me despido. Adiosillo. Cara de Pius. Fin de la transmisión.